Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver en Web2 de TODAY algunos conceptos de persistencia, base de datos y cómo usar esa base de datos. Bueno, me presento, soy Juan Lamato, soy profe en TODAY y también soy profe en ingeniería. Hace años que soy uno de los que arranqué con esta carrera y bueno, siempre me alegra ver cómo se va sumando gente cada año para estudiar más de estas carreras. Un poco de lo que vamos a ver hoy, conceptos de persistencia y representación de información, modelo de datos, cómo modelar los datos en distintos problemas y vamos a llegar a ver cómo utilizar una base de datos. Básicamente a esta altura ustedes ya cuentan con una página web. Ya empezaron a programar algo de cómo hacer esa página web de manera dinámica desde el backend. Entonces bueno, ahora esa página la vamos a integrar y darle datos desde una base de datos. Pero bueno, vamos a tener que, antes de llegar ahí, yo creo que es muy importante entender siempre de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Para mí es muy importante que ustedes siempre entiendan que todos los sistemas que vamos a ir desarrollando van a tener un propósito. Ese propósito va a ser para ya ser una persona, una empresa, una organización, que va a ser un sistema que le va a permitir o tomar decisiones, controlar operaciones del día a día, analizar problemas o facilitar alguna de las actividades que ellos tengan en el día a día o incluso brindar productos o servicios nuevos. De manera general, pensemos que vamos a hacer sistemas para el manejo de un hospital, vamos a tener algo tipo un manejador de compra y venta como mercado libre. Bueno, un poco siempre tenemos que entender cuál es el propósito y el contexto de lo que vamos a hacer porque nos va a facilitar lo que va a ser el desarrollo de todo el sistema. Básicamente, cada una de estas empresas tiene un funcionamiento. Ese funcionamiento uno lo tiene que bajar a lo que es el sistema de información. El sistema de información es lo que nos resume las actividades que tiene esta empresa en torno a generar información. Muchas veces esos procesos que tienen no siempre son digitales, a veces son en papel, a veces son hablados, pero todos esos procesos caen en alguna de estas actividades, ya sea por recopilar información, que quiere decir juntar los datos de alguna manera, almacenarlos, ya sea digital o físico, guardarlos en algún lugar, procesarlos para que sea más entendible la información, que a veces uno tiene que manejar mucha cantidad de datos y realmente lo que necesita es algo muy puntual, entonces hace falta procesarlos y después distribuirlos, es decir, tenerlos al alcance. Esto es como el concepto abstracto y general de que es un sistema de información y esto, no sé, un sistema web, que es un tipo de sistema de información particular que utiliza tecnologías en la web. ¿Cómo representamos los datos desde el punto de vista digital? Bueno, ustedes ya manejan a esta altura el concepto de un objeto JSON, un objeto JSON donde uno describe el dato y el campo que lo describe, por ejemplo, un campo número, campo de fecha, campo de precio, yo creo que lo han ido manejando bien desde web1, y es una forma de representación válida. Pero también hay otras un poco más simplificadas, como puede ser a nivel de registro, fíjense como la misma información que tengo en el archivo JSON de la izquierda, a modo de registro es una línea, una línea que puede ser, pensemos en una tabla de tipo un Excel, donde en esa línea, por cada columna tenemos el mismo dato. Fíjense, el número, la fecha, el identificador, el precio, pero en cada línea es un registro de información. ¿Qué es lo bueno que vimos del JSON? Que es fácil de leer y que podemos tener un montón de, por cada uno de esos objetos, podemos tener distintos atributos. El tema es que cuando vamos a tener que manejar mucha cantidad de información, ya no es tan práctico. Por eso que el formato de registro es mucho más fácil de manejar, nos permite hacer búsquedas mucho más rápido, y también nos ocupa menos espacio en memoria, porque no estoy en cada objeto acompañando el identificador del campo, sino yo ya sé que la posición, por ejemplo, de una línea en la posición 1, yo ya sé que es el nombre, y en la posición 2 que es la fecha, no tengo que necesariamente siempre acompañar con el campo que lo identifique. Entonces, bueno, obviamente a nivel de registro es mucho más ágil. Naturalmente, a ver, hoy se ha hecho como una división, esto no quiere decir que sea siempre así, esto es, a modo de ejemplo, uno en el frontend, maneja archivos JSON porque constantemente hace accesos y es más fácil de manipular para la interfaz, pero donde en la interfaz tenemos un montón de componentes distintos, o sea, cada componente visual tiene distinta información que el otro. En cambio, cuando queramos manejar esos datos en el repositorio, lo que vamos a ver ahora un poco más adelante, lo que es una base de datos, vamos a ver que nos conviene hacerlo a nivel de registro por la cantidad de datos que vamos a manejar. Entonces, en el backend vamos a manejar en general una estructura más de tipo registro. Yo le digo, esto es, a modo de ejemplo, no quiere decir que necesariamente siempre se cumplan para todos los sistemas, es una convención. Gracias. 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 Gracias.